El DJ de la raza, el luna Como es que te vas, así nomás, sin avisar No te tardaste nada en dejarme de amar Pues hasta ahorita yo me acabo de enterar Dime, ¿qué estás jugando? ¿Por qué no puedo entender? Que hice mal para que nada salga bien Con tantos besos dime yo qué voy a hacer Te diviré a amar poquito, ¿o lo sentiste lo mismo? Yo diciéndote que te amo y tú matándome al olvido Era más fácil haber dicho que querías jugar ¿A qué dejarme destrozado el corazón? ¿Por qué te vas? Te diviré a amar poquito, para no salir perdiendo Porque quiero estar contigo, pero a ti te está valiendo Que hubiera sido cuando me empezaba a enamorar Y no hasta ahora que te has vuelto más que mi necesidad Te diviré a amar poquito, para que no sucediera Lo que acaba de pasar Ay, usted recúntele mi primo ¡Simero! Seguramente que te voy a suspirar Un par de meses, medio año, año y medio y qué maldad Seguramente que me van a reemplazar Un par de amigos, un amante, un vividor o una bella Que sea como tenga que ser Que sea lo voy a comprender Que sea como lo quieras tú Que sea yo tengo la virtud De acomodarme a lo que venga Y conformarme con lo que tenga por amor ¡Ay! ¡Ya la junta le metemos! ¡Simero! ¡Ay! 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 Solo junto a ti me veo a largo plazo Sencillamente porque eres lo que más amo Tengo mil razones para estar contigo Que nunca acabaría si yo te lo sigo Que bueno que te me cruzaste en mi camino Porque de ahora en adelante siempre voy a enamorarte No me encargo que sonrías cuando no te entienda nadie Porque eres mi prioridad y aquí mis manos van a estar Para levantarte Porque todo lo que quiero lo tengo cuando me miras Soy tuyo a cada momento y tú estás hecha a mi medida No me importa lo demás y miro siempre al despertar Tu linda sonrisa De ahora en adelante Quiero entregarte mi vida ¡Ay! Y usted rejúntele mi primo ¡Simero! Aunque estés con él Derramando miel Siempre seré aquel Tu primera vez Y aunque ahora te vayas de mi vida Nunca olvidarás que fuiste mía Y en las noches frías Hacer recordar cuando en mi cama te tenía Gritarás en su mejilla Gritarás en su mejilla Gritarás en su mejilla Mi nombre ya sabrás que tú eres mía Mía siempre mía Mía siempre mía Mía siempre mía Lo vivido que conmigo no se olvida Y aunque digas que es mentira Me vas a recordar Me vas a recordar pues soy aquel El amor de tu vida Mía siempre mía Mía siempre mía Y aunque tú eres mía Mía siempre mía Y aunque tú eres mía Que de ti esperaba tanto y recibí lo peor Pero que bien por ti tu plan te funcionó Quieres solo con las piezas de mi corazón Pero no hay prisa, buscaré la solución De recuperar lo poco o mucho que yo te di De sanarme las heridas que dejaste en mí Me arrepiento por haberte conocido Y ojalá que encuentres a alguien como tú Que te rompan en pedazos ese sucio corazón Que comprendas que perdiste un gran amor El daño que me has hecho te lo harán a ti Para que en carne propia sufra es lo mismo que yo sufrí Ya, ya, como te ves mi primo ¡Simero! Como en las peleas de gallos me ganaste la soltada En el primer agarrón a la primera volada Me partiste el corazón Y me hiciste polvo el alma Quererme siempre decías Y en tus garras me llevabas Pero el amor que fingías Como siempre me enredabas No sé cómo fui a caer Si experiencia me sobraba Como en las peleas de gallos Me ganaste las soldadas Me partiste el corazón A las primeras patadas Acabaste mi ilusión Cuando yo más te adoraba Esas en las mezclas Con el auténtico sello de Villeluna Vivir sin ti no podré Para mí no hay esperanza Y cobrarme para que No deseo la venganza Yo solo quiero mujer Que me des el tiro de gracia Sería esa dulce mirada La que clavaste en mi mente Fue el amor que profesabas Yo te creía mal decente Esos ojos me engañaban Ay, qué triste es mi suerte Como en las peleas de gallos Me ganaste las soldadas Me partiste el corazón A las primeras patadas Acabaste mi ilusión Cuando yo más te adoraba Me partiste el corazón 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 Gracias.